Desde Orange Country llega Jackie Françoise, compositora, cantante y además católica. Esta joven californiana es inconformista y con su estilo pop consigue que su música inspire a miles de jóvenes a ir más allá. Después de terminar el colegio decidió dedicarse a dar conferencias a jóvenes para explicar cómo se vive el amor de Dios. Fue en una de estas jornadas donde decidió involucrarse en su fe a través de la música. Su primer disco es Your Kingdom is Glorious que lanzó en 2008. En 2012 sacó su segundo álbum Divine Comedy. Con este último trabajo y sus conferencias a jóvenes, la joven californiana da muestra de su amor por la fe, por Dios y por la música. ¡Gracias!